El Feo, de Carlos Cuáctemoc Sánchez Capítulo 34 Dos policías escoltan a Tábata con las manos esposadas, las suben a la parte trasera de la patrulla principal. Algunos muchachos y maestros de otras cabañas observan la escena. Cuando los vehículos policíacos se alejan dejando en la oscuridad una estela de polvo solo perceptible por el olfato, los espectadores quedamos patidifusos. Como animales y exámenes que han dejado de luchar. Después de unos minutos le pregunto a Leoncio ¿Cómo se te ocurrió llamar a la policía? Yo no quería hacerlo, pero cuando me hablaste por teléfono le conté toda a Gaviota. Lilia me aseguró que la bomba estaba a punto de estallar. Discutimos un rato sobre las ventajas y desventajas de seguir involucrando a las autoridades en nuestros problemas, pero ella me convenció de que esos no eran nuestros problemas y necesitábamos apoyo. Más jóvenes llegan a la planicie. El rumor de lo que ha sucedido continúa propagándose entre los campistas. Los más lentos en reaccionar se presentan de forma extemporánea. Regresen todos a sus cuartos. Leoncio aplaude apremiando estudiantes y profesores. Deben descansar. Aquí no ha pasado nada. Los ocurrentes no obedecen. Es obvio. Tienen derecho a saber. Leoncio rectifica. Está bien. Aquí pasaron muchas cosas. Les prometo que mañana los pondré al tanto. ¡Vamos! De forma perezosa, jóvenes mentores caminan hacia los senderos de vuelta a las cabañas. En la llanura quedamos solo los protagonistas más cercanos del drama. Siento un terrible agotamiento, declara Kidori. Anoche no pegué el ojo pensando que podía ser asesinada. Mendel exhala una fuerte bocanada de aire, como quien acaba de terminar un maratón. Yo también estoy rendido. Todavía no puedo creer que se llevaron a Tabata. Momento, les digo. Ustedes se sienten cansados, pero yo sigo asustado. Los dos sabían que esa mujer era culpable de varios crímenes y no la denunciaron. ¿Por qué cayeron incluso cuando el comandante Nava les preguntó lo de las hormigas? Yo no tenía idea de lo peligrosa que era Tabata, contesta Kidori. Incluso la primera noche me peleé con ella porque no se puso pijama, ¿se acuerdan? Fue una gran imprudencia. Ni siquiera sabía que ella sabía Nichutsu. Mendel me puso al tanto de sus sospechas anteayer. Yo estaba aterrada, pero él insistió en que no debíamos decir nada hasta que terminara el campamento, porque la vida de ambos peligraba. Además, teníamos pruebas contundentes. Pero qué tontería, Mendel, me dirijo a él. Tú cuentas con fotografías y documentos que prueban la culpabilidad de Tabata. ¿Usted leyó bien esa libreta? No, solo la ojí. Pues en ella solo hay fotografías posadas y papeles sin importancia. ¿Cómo? ¿Entonces todo lo que le dijeron a Tabata fue una trampa? Sí. Mendel ha comenzado a arañarse las heridas de navaja que se hizo en el antebrazo. Se arranca las costras y sangra. Ya nada me conmueve. Lo recrimino otra vez. De todas formas, debiste hablar antes. ¿Por qué te arriesgaste y pusiste en riesgo a Kidori, a Narciso y al resto de tus compañeros? Esa mujer es psicópata. Ella mandó a matar a Oscar. ¿Por qué no la denunciaste desde entonces? El muchacho se lleva ambas manos a los ojos en forma de puños y aprieta fuertemente sus párpados como si se le reventan los globos oculares. Emite un largo y lastimoso gemido. Kidori lo abraza. Tranquilo, amigo. Tú no tienes la culpa de nada. Entiéndelo. Estás limpio. Eres un hombre bueno. Lo que ha pasado alrededor de ti ha sido circunstancial. Tú no lo ocasionaste. Se desmorona. Comienza a llorar encorvando la espalda hacia adelante. Minutos atrás fui testigo del lloriteo fingido de una actriz queriendo manipular. Pero lo que estoy presenciando ahora es un dolor legítimo que nos estremece. El llanto de Mendel proviene de lo más profundo de su alma hecha a pedazos. Después de un rato se controla, baja los puños y en la misma posición encorvada trata de explicar entremezclamos sus palabras con ecos de aflicción. Cuando le reclamé a Tabata por el muchacho que mandó a lastimar en la cajuela de mi coche, ella me dijo que era mi coche. Que si yo decía algo, sus amigos se encargarían de hacerme parecer culpable de todo. Luego entendí que el perro que mordió al otro infeliz era mi perro y que la prostituta que contagió de sida a su tercer novio era mi conocida. También fui yo quien llevó a Oscar con Tabata. Puse a mi amigo en sus brazos. Hice todo mal, todo lo hago mal. Ella se encargó de recordármelo. Era brutal y astuta. Me amenazó sutilmente. Una vez la vi tomando clases de nijutsu y me asustó su obsesión por matar. Leonzo Gaviotto y yo cruzamos las miradas. No sabemos qué hacer ni qué decir. Los tres profesores estamos afectados. Por fortuna, Kidori toma la rienda otra vez. Mendel, todo lo que ha pasado en este lugar ha sido positivo. Date cuenta. Tus cadenas se han roto para siempre. Ella se fue. Además, no olvides lo que aprendiste. Eres un ser humano especial, apuesto, único, hecho para ser feliz. Fuiste creado con un propósito bueno. Dios promete que aquellos que lo busquen y confíen en él serán realmente bellos. Uno de los salmos lo dice. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entiéndelo. No hay vergüenza para el que acude a su Padre del cielo y se deja transformar. Tú has sido muy avergonzado por los demás, pero se tiene que acabar ya. Ah, el anhelo más grande de tu corazón es no ser avergonzado nunca más. Dice otro pasaje. Tengo el anhelo y la esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza en Dios, será exaltado a mi cuerpo y su luz brillará en mí. En este esforismo, lo contrario de ser avergonzado es que la luz divina brille en tu cuerpo. El concepto es hermoso. ¿Lo quieres? Pídelo, búscalo, ya no tengas miedo. Si te sientes digno y ligado al Creador, no volverás a experimentar vergüenza jamás. Él te lo promete. No temas porque no volverás a ser avergonzado. No te sientes humillado porque no serás agraviado. Llora que olvides la vergüenza de tu juventud. Deja de llorar. Reclama esa promesa para ti y nadie por el resto de tu vida te volverá a llamar feo. Las palabras de Kidori se quedan en el ambiente después de que las ha pronunciado. No por algo es la alumna más sobresaliente de la universidad. Vendel se incorpora, toma a su compañera de la mano y la aprieta. Sin decir nada más, ambos comienzan a caminar muy despacio de vuelta a la cabaña. Goyviota se limpia el rostro, luego cuestiona. ¿Hay una cosa que no acabo de comprender? Tabata tiene una gran belleza física. Desde que entró al salón por primera vez, todos volvieron a verla. Eso fue su perdición, opina. Sí, sí, pero el aspecto de ella también era dulce. ¿Cómo pudo engañarnos? Hay mucha maldad en el mundo, dice Leoncio. Atractivos falaces, gente especializa en fingir, que es buena para ocultar infames intenciones. Pero entiéndeme, Tabata era una excelente actriz, no tanto, opino. Aunque aparentaba nobleza, jamás te veía a los ojos con ansiedad. Casi siempre bajaba la mirada, fingía timidez y hasta derramaba lágrimas forzadas. No era transparente, pero yo creí que su inconsistencia se debía a la violación que sufrió. Por eso, para mí, ella siempre fue la última sospechosa de los problemas que sucedían. Increíble, exclama Gaviota. Vaya encomienda que te delegó el rector, dice Leoncio. Los cuatro alumnos que tenías en esa cabaña eran muy especiales. No puedo hacer otra cosa que sentir.